Y soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Y soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Y soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Y soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Y soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Y soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Y soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Y soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Y soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Y soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Y soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Y soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Y soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Y soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Even though we're going through it And it makes you feel alone Just know that I will die for you ¿Quién tapado los rostros? Pelicos peligrosos, tu culo redondo My blood Take you to everybody Cause all you wanted to do was dance Now my baby's dancing All this money on the floor Ten racks, throw it up, watch how I do it Make a drop to a toes I'm very stupid remembering and never stop I always do the same, I just hurt myself Your skin, oh yeah Your skin and bones Oh yeah All I've been, I've seen it every single time Hiding all of us is from the daylight Can I go where you go? It's like always, they just want a peace of mind I've been focused on the future, never on right now We know it's not the same as it was As it was As it was I'm just I'm just here to get ready I got food in the Mistake If you don't have a peace of mind, you stop You're not the same as it's You're not the same as it's Ay, pick, 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 pick up Son de besties Es que man, yo te vi Afuera en la fila pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Cuando hablaste mierda de mí I might kill my face I still have to go Rather be in jail than alone Pictures in passing time You only smile like that when you're drinking I wish I didn't, but I do Remember every moment on the nights with you Chula, preleve el porro Maquillate otra vez No vayan a saber lo que te hace este cholo When I see your face There's not a thing that I would change Made me sweat Made me harder Made me lose my breath Made me water I had all in that most of you Some and now and now Take me back I don't know how to feel But I wanna try Bitch, I said what I said I'd rather be famous instead I let all that get to my head I don't care I paint the town red When I'm with you Oh, can I snooze I miss the moment Cinque cellulari nella tuta gold Baby, no richiamerà Ballavamo nella zona nord Quando mi chiamavi fra Tolla noche bella Chula, 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 bella Tell me you'll never wanna lose me Tell me you'll never wanna lose me Tell me you'll never wanna lose me You said it was true love But would not be hard You can't love anyone Cause Dr. Nino had a heart Esa falda Chiquitita Ay, qué bonita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!